Practicar sexo en lugares exóticos aumenta en verano. Sí, es verdad. En invierno debes resfriar. Sí, claro, hace frío. No, pero en invierno los subterráneos son re buenos. No, la cabeza es poco. Pelotina arriba de la canoa. Claro, en pelotina con botas de agua. No, es cierto. Y lo que es malo. La arena en la playa. Sí, yo creo. No, pero la arena queda, uno es como esta copa, en realidad. O sea, yo creo, digamos, lo asumo como una cosa de lógica. Exótico. Uno puede estar más pilucho, en las vacaciones. La temperatura juega a tu favor. Sí, sin duda. En la feria, arriba de la fruta, sí. Y por lo tanto, la gente... Me pone más osado, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es que es el relajo. Porque hay que pensar que el verano es como la idea del carnaval, o la idea del aperitivo. Es como un paréntesis así donde la ley por la que uno se rige siempre se levanta. Claro. Se levanta en la inundación. Se acaba la veda. Claro, es un momentito. Se acaba la veda. La veda del loco. Increíble. Constanza, te queremos agradecer porque hoy día nos arreglaste. Una cantidad de mitos impactantes. Ya cita... La cantidad de mitos impactantes. Ya cita...